bienvenido requenero a un nuevo examen interruptus esos exámenes que juega no sabéis lo que duele ver como un alumno suspende de una manera tan calamitosa en tan poquísimo tiempo os lo quiero poner para que nos demos cuenta de que hay algo que es muy importante y es los giros a la izquierda es súper súper importante en los giros a la izquierda aparte de hacer el ángulo recto si vienen vehículos en sentido contrario déjalos pasar déjalos pasar bueno pues os pongo la situación quiero que la veáis y evidentemente no es la grabación real pero sí es el recorrido exacto que hizo la alumna o que hizo el alumno y os voy a decir exactamente dónde y cómo suspendió vale pues ahora está así con la perspectiva que tiene parece que está todo torcido es muy bien salimos marcha atrás muchísimo cuidado miramos muy bien a un lado miramos muy bien a otro espejos retrovisores o bien directamente vale nuestro examen interruptus va a durar muy poquito salimos de la zona 6 muchas ocasiones podemos encontrar vehículos y motos que nos perjudican que nos molestan valora que sea un obstáculo o no de tener el vehículo y valora no tengas la impulsividad de salir tan rápidamente primero valora y luego vemos si es un obstáculo o no lo es son las 6 salimos hacia la derecha y le dice el examinador Donde lo creas conveniente vamos a hacer un cambio de sentido donde lo creas conveniente vamos a hacer un cambio de sentido muy bien pues la alumna se sitúa en el carril de la izquierda uy izquierda y utilizando el acondicionamiento que hay en el lado izquierdo en este caso sabemos que tenemos uno en el lado izquierdo y dos más arriba en el lado derecho aprovechando ese acondicionamiento viendo que no venga nadie en sentido contrario hace un cambio de sentido miramos muy bien a la derecha este sea el paso seguimos rodeando porque es cambio de sentido miramos muy bien a la derecha miramos muy bien a la derecha si viene alguien vamos a tener que que dejarlo pasar muy bien y ya estamos otra vez bajando por donde subíamos tengo incorporación aquí me preguntáis yo vendría intermitente izquierdo y miro muy bien miro muy bien y miro muy bien vale llevaremos prácticamente un minuto de examen hemos hecho un cambio de sentido un poquito lento quizá pero correcto seguimos hacia abajo muy bien va venga eso es pasamos de nueve veces aquí tenemos la zona 6 a nuestro lado a nuestra izquierda y seguimos para abajo y le dice el examinador mira ahora en cuanto puedas vamos a girar a la izquierda ahora en cuanto puedas vamos a girar a la izquierda ahora reconozco que quizá no sea un giro fácil la intersección se desdibuja un poco pero bueno no fueron verde nos vamos a ir colocando ahora en cuanto podamos en el cariño de la izquierda siempre mucho cuidado con el bordillo de este de aquí este bordillo es criminal criminal muy bien vamos a girar y que la veo el semáforo mirar y es justamente aquí ahora cuando se ponga en este caso no está verde cuando se ponga a ver el semáforo continuamos tenemos puesto nuestro intermitente y la alumna suspende exactamente en este exacto momento porque viniendo gente en sentido contrario que hizo se metió hacia la izquierda mira la situación es un giro yo entiendo un poco desdibujado pero valora que no vengan a en sentido contrario y aquí pam el profesor que fui yo tuve que cogerle el volante y frenarle pues este es el examen interruptus del día de hoy no ha durado ni dos minutos que sensación de impotencia después de haberte preparado después de haber hecho en las prácticas requeridas el alumno no subió a examen antes de que yo se lo dijese pero seguramente le faltó un poquito de quego que tengo un giro a la izquierda y me tienen que aparecer uno que tengo que hacer el ángulo recto para caer en mi carril en este caso yo creo que esto sí que es fácil dos en un giro a la izquierda en vías de doble sentido es fundamental observar muy bien que no venga nadie en sentido contrario es tal vez una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer las prácticas o a la hora de examinarnos y es que puede venir gente en sentido contrario nos podemos encontrar con giros a la izquierda en los que los que vengan en sentido contrario tengan el semáforo en rojo no hay ningún problema tú los observas ves que no se mueven giras a la izquierda pero en estos casos así observamos que los que vienen en sentido contrario vienen en movimiento que tengo gente que viene en sentido contrario cuando yo giro tengo que atravesar su carril tengo que atravesar su carril estate presente pregúntate y observa tu entorno si la gente viene en sentido contrario no lo dudes ni un segundo valora bien quédate quieto en tu ángulo recto deja el espacio para que la gente pueda pasar y luego con seguridad hacemos ese giro a la izquierda ¿de acuerdo? bueno pues por mal que sepa este examen el examen ha finalizado la impotencia de una alumna preparada para examen habiendo hecho las prácticas que tú le has dicho subiendo con esa exigencia que tú le pides al alumno caer así es muy frustrante no te frustres has trabajado bien hasta ahora lo importante es darse cuenta que los nervios no sirven de mucho en un examen si no los utilizas en tu favor coge esos nervios úsalos y agudiza tus sentidos ahí vas a tener una de las claves que me pregunta mucha gente en comentarios ahí vas a tener una de las claves una de las claves clave para aprobar un examen bueno te dejo te veo en el siguiente vídeo leo tus comentarios así que si tienes algo que decirme ponlo dale a like si te ha gustado dime si has aprendido y comprendes muy bien lo de giro a la izquierda lo de la gente que viene en sentido contrario por favor si no te lo explico tengo mucho interés en que no sucedan cosas así en un examen si muy bien estos vídeos son para ti te veo en el siguiente en el siguiente examen que espero este sí no sea interruptus si no desea apto de narices vale venga hasta luego nos vemos en el siguiente examen